Del 4 al 8 de agosto en Cuenca se lleva a cabo la primera feria Expo Cuero Moda y Calzado donde se ofrece pues una amplia variedad de productos de cuero nacionales. Desde nuestro estudio de Cuenca me acompaña José Hidalgo que es el organizador de este evento para brindarnos todos los detalles. Bienvenido en boga. Un gusto. Encantada de tenerlo por aquí José, cuéntanos cuál es la visión de este evento. Un gusto María Antonieta y a todos los que nos ven. Mire, el objetivo de esta y la visión que tiene este evento es promocionar productos directamente hechos por manos ecuatorianas. Manos ecuatorianas que producen artículos de primera calidad que antes de la dolarización pues exportaban y ahora pues están al alcance de nosotros y obviamente demostrando que en Ecuador se produce buena calidad productos de exportación. ¿Qué productos se podrán encontrar en Expo Cuero? Bueno, Expo Cuero reúne productos tales como chaquetas, carteras, botas, zapatos y obviamente el complemento que todos deseamos que como pueden ser pantalones, que pueden ser también unos cinturones, que pueden ser todo lo que es de la línea de confecciones, que también hace un complemento especial para que usted pueda salir y vestirse de excelente manera. ¿Y dónde se realizará? Es la Expo Cuero Moda y Calzado, se está realizando en el redondel del estadio aquí en la ciudad de Cuenca, en la avenida Solano y la Remillo Crespo, muy conocido aquí en la ciudad. ¿De dónde son los expositores que participan en este evento con sus stands? Bueno, hemos aglomerado una de las 20 principales empresas productoras del país que obviamente para acceder a este tipo de eventos tienen que rendir varias condiciones como ser primeramente productores y segundo tener una excelente calidad, calidad de exportación y es por ende que vienen de la ciudad de Atuntaki, de Cotacachi, de Otavalo, de Quito, de Guayaquil, de Ambato, de la ciudad de Pedireo. ¡Ah, qué lindo! A nivel de todos los rincones del país entonces. Sí, hemos viajado recolectando los mejores productores que consideramos que podemos tener un producto y una gama de excelente calidad pues que no tenemos nada que envidiar a otras ciudades del mundo. Claro que sí. Sabemos también que estarán en otras ciudades del país donde realizarán las siguientes ferias. Bueno, hemos recorrido realmente con esta ya la decimoquinta ciudad lo que nos ha permitido pues recorrer todo el país y proporcionar nuestros productos y obviamente todavía nos quedan las ciudades más grandes como Quito y Guayaquil y por ende vamos a visitarlos muy próximamente. Perfecto. ¿Y la entrada tiene algún costo, José? No, bueno, al ser una feria de producción nacional este tipo de eventos pues no cobramos la entrada porque se trata de promocionar nuestros productos y obviamente que vengan y que nos compren. Bueno, ¿y los interesados dónde pueden obtener mayor información? Bueno, para el nivel de todo el país pueden conseguirnos en Facebook, en la página de Expo Cuero Moda y Calzado y los invitamos obviamente para que nos visiten y nos ayuden y la invitación para nuevos empresarios, nuevos emprendedores ecuatorianos que quieren adherirse a este grupo. Y quieren unirse también. Lógicamente para promocionar nuestros productos. Claro. Y por favor, José, haga una invitación para todos los cuencanos que visiten este fin de semana Expo Cuero. Mire, una invitación sobre todo a toda la ciudad de Cuenca y a sus alrededores e inclusive a los que están en otras provincias ya que somos productores. Entonces, las ventas se van a realizarse al por mayor y al por menor y pueden obviamente visitarnos aquí en la ciudad linda de Cuenca. Sabemos que Cuenca es una de las ciudades más cultas y puede también acercarse. Les gusta vestir muy bien y aquí va a encontrar productos de alta calidad a un buen precio directo sin intermediarias. Muchísimas gracias por acompañarnos, José. Éxitos en esta feria. Que les vaya excelente. Un gusto. Muchas gracias. Muy amable.